No, no podrás amarle aunque quisiera Porque no exige así, porque no exige así la suerte envía Y si es a mí más fuerte, y si es a mí más fuerte no soniera Tú fuera desgraciada, tú fuera desgraciada por ser guía Música Con el miedo del alma, con el miedo del alma y tu hermosura Te llevo aquí en mi pecho, te llevo aquí en mi pecho aunque quisiera Te llevo aquí en mi pecho, te llevo aquí en mi pecho Música 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 Música